Que le vaya muy bien, compadre. Nos vamos con el Dr. Fayt. ¿Cómo está, doctor? Como todos los miércoles. ¿Qué ha sido de su vida? Señor, ¿qué cuenta? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Un placer. Igualmente. Cuidado con el hombre del Dr. Fayt. Allá, allá, allá. ¿Qué le pasó? Ha lesionado el hombre. ¿Qué le pasó? Cuéntale a la gente. Se cayó. Pensé que tenía, hace uno, el jueves pasado, pensé que tenía 25 años. Permiso. ¿Ya? Jugué un partido de fútbol y... No taquillaron. Se cayó. Me caí y me equincé el hombro, así que ando un poquito con el hombro equinzado. Pero usted es fuerte. Pero bien, 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 con ánimo. ¿Cuál es el tema que hoy día nos convoca, Dr. Fayt? Queridos amigos y amigos en casa. Eso. Hoy día vamos a conocer el gran enigma de los llamados alienígenas ancestrales. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Qué pillo? Yo tampoco sé quiénes son. Los alienígenas ancestrales o extraterrestres de la antigüedad. O también llamados dioses de la antigüedad. Vamos a conocerlos hoy día en detalle. Así que pongan harta atención a lo que vamos a ir viendo. Y vamos a ir decodificando la historia de la humanidad entera. Vamos a saber cosas fantásticas. Y al mismo tiempo, mira, si quieren partimos con una noticia que se dio ayer en un periódico. A ver, ¿qué pasó ahí? La actualidad. Muy bien. Así es. Vamos, de lo particular. Sobre la llamada cuña de Ayudzi. ¿Qué es eso? Aquí estamos viendo en pantalla una noticia que ha dado la vuelta al mundo. A partir de este investigador que... Que está a la derecha de la fotografía. Efectivamente. Bueno, el que está a la izquierda es Erich von Daniken. Quizás mucho más importante que Giorgio. Sí, claro. Y que fueron a investigar lo que se llama la cuña de Ayud. La cuña de Ayud es un objeto que fue descubierto en torno de la década de los 70. Aquí lo estamos viendo en pantalla. En todo lo que es Transilvania, región de Vlad Dracul o Vlad Tepes. Este objeto, la particularidad, fijémonos, en este objeto es de aluminio. Y ahí está lo singular. Porque tiene un 89% de aluminio y según al menos las dataciones y las estimaciones, aunque es muy difícil ver la datación, sería de miles de años de antigüedad. Y aquí viene el gran problema, que al menos para la visión que uno tiene. O sea, es un interrogante. Efectivamente. Porque esta cuña, descubierta como les dije en los años 70, que está hecha en un 89% de aluminio, uno sabe que el aluminio recién se comenzó a forjar por el humano hace 200 años. Entonces, ¿cómo es posible que haya aparecido, se haya descubierto esto, digamos, en unas cuevas, en una profundidad de 10 metros, digamos, en una región, digamos, de la geológica, que data de miles de años de antigüedad? ¿Cómo es posible que hace miles de años de antigüedad se haya forjado el aluminio, en palabras bastante sencillas? Y no solamente el material, sino que la exactitud de la pieza. El círculo, todo. No se trabajaba así. También. Entonces, lo que no cuadra son los perfiles, los orificios, el material, como tú bien dices. Pero, entonces, aquí la gran diferencia es un tema de años. ¿A qué conclusión se llega? Porque esta es evidencia científica. Estos son los llamados objetos fuera del tiempo. Es decir, son objetos que te cuestionan la historia que uno ha conocido en los colegios, en la universidad. Porque uno sabe que, bueno, hace unos 3.000 años, bueno, 3.000 años antes de Cristo, y quizá algunos lo remontan a 8.000 años, se forjaba el bronce, pero aluminio era... eso no cuadra. No había herramientas en ese momento, obviamente, tampoco para generar estas formas. Pero, ¿cuál habría sido el uso? No tenemos claro su origen. Podría ser un origen extraterrestre. Ahí están las grandes preguntas del millón. Recordemos que para forjar, por ejemplo, para elaborar aluminio, se requieren una serie de procesos en tinajas con, digamos, con material a más de 1.000 grados de temperatura para ir decantando todo y purificando el aluminio. Entonces, esto es reciente. El aluminio se forja hace 200 años aproximadamente, y esto tendría varios miles de años, se habla de estimaciones, de más de 8.000 años de antigüedad. ¡Guau! ¿Cómo respondemos a esto? ¿Cómo? Pamelita quiere preguntarle algo. Lo que pasa es que, yo no entiendo, ¿para qué se usa eso? ¿De qué parte, qué pieza es? ¿Dónde estaba puesto? Esa es otra pregunta. Se le llama la cuña porque alguna función de cuña, es decir, de afirmar a objetos. De unión de dos objetos. De enlace. De enlace. Ah, sí. ¿Esa es la parte de una pirámide? Son las preguntas del millón. Bien, Pamela. Pamela, son objetos que te cuestionan toda la historia que uno ha conocido tradicionalmente. Claro. Entonces, ¿cómo la podemos responder o cómo podemos sacar una respuesta para los amigos en casa? ¿Cómo? Usted la tiene al lado en ese maletín. ¿Aquí? No te lo puedes. Fijémonos bien en ese maletín. ¿Hay algo adentro de ese maletín? Por favor. Con cuidado. Rafa, abre el maletín de nuestros tesoros. Hay un libro. Hay un libro. Está marcado. Hay un libro. Con varias citas. Y dice, la guerra de los dioses y los hombres. Aquí está, marcado en una parte que dice el disco celeste. Yabet y el Exo. Disco, Avaro, Amos, Da. Bueno, son todas sus anotaciones. Y usted raya los libros. Por supuesto que sí. Un buen lector raya siempre un libro. Recordemos que los mejores amigos del hombre son el perro, el libro y los ángeles de la guarda. Así que mire, quizá aquí haya alguna respuesta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un material de aluminio que se forjó hace 8000 años de antigüedad. Aproximadamente según este disco descubierto en Transilvania. Y si uno se remonta, por ejemplo, a un pasaje, estos son narraciones, particularmente este pasaje, narraciones que están en Egipto Antiguo, en la ciudad de Edfu. 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 Fijémonos bien. ¿Por qué vamos a meternos en estos dioses o extraterrestres de la antigüedad o alienígenas ancestrales? ¿Quiénes eran? O si existieron en realidad o si estos dioses de la antigüedad son simplemente fantasía, cosa que no me parece. Pero miremos bien. Las leyendas de Edfu, que están escritas también en papiros, por lo tanto, y esto establecido por una serie de autores como Heinrich Bruch, Walter B. Emery, entre otros tantos, para nombrarlos. Dice lo siguiente, en Edfu, la ciudad de Edfu Antigua, donde Horus, el dios Horus, estableció una fundición de metal divino, en donde se forjaban las singulares armas de hierro divino. También allí, Horus entrenaba un ejército de gente de metal. Entonces, uno se tiene que detener en eso. Gente de metal. Gente de metal. Bueno, en este caso, la gente de metal... Un robot. Fueron, en realidad, los primeros humanos que participaron apoyando al ejército de Horus. Y Horus, para combatir a su hermano Seth, vistió a los primeros humanos con metal divino. Entonces, ¿qué es lo particular de todo esto? En la antigüedad, es decir, 3.000, 4.000 años antes de Jesucristo, habían dioses en la tierra, particularmente Horus en Egipto, que tenían una fundición de metal divino y también de hierro divino textualmente. Entonces, uno, como tiene estos elementos, uno puede decir, mira, este objeto, el objeto, la cuña de Ayud, que recién acabábamos de ver... Claro, que apareció ayer en el diario. ...con un 89% de aluminio, quizá es el resultado de la fundición que hacían los dioses de la antigüedad o de los alienígenas ancestrales. Entonces, obviamente, quizá no lo vamos a saber a ciencia cierta, porque bueno, pero uno tomando esto, uno puede decir, para partir, que efectivamente, al menos, en la antigüedad hubo fundición de metal en la tierra, y esa fundición la realizaban precisamente los alienígenas ancestrales. Y esos alienígenas ancestrales son los dioses de la antigüedad. Y la pregunta, mira, para partir de inmediato, uno tiene que mostrarle a todos los amigos en casa cómo eran los alienígenas ancestrales. ¿Usted no va a mostrar eso? Yo se los voy a mostrar. Porque la mamela dijo, es como un robot. Esos son los humanos. Es decir, los humanos. Y aquí vamos a explicarnos, les voy a explicar bien, y también los vamos a ver con nuestros propios ojos, para que, bueno, sepamos todas estas cosas. Pero decir lo siguiente, para conocer, al menos, la fisonomía de uno de estos dioses de la antigüedad. Cuando uno habla de alienígenas ancestrales, uno está hablando, esto es muy importante, queridos amigos, porque si entienden lo que les voy a decir, van a entender todo lo que viene. Cuando uno habla de alienígenas ancestrales, habla de un concepto que se refiere a una teoría de la historia que se fundó por ahí por finales de la década de los 60. Y esta teoría histórica señala que hace miles de años antes de Cristo, hubo unos dioses que vinieron del cielo y que intervinieron la evolución humana y crearon al humano por esta intervención. Por eso esta teoría de la historia se llama la teoría intervencionista de la historia. Dioses o alienígenas ancestrales. ¿De otro planeta? Que llegaron de otro planeta, de otras, de las estrellas. ¿De otra civilización? En barcos volantes bajaron a la Tierra e intervinieron la evolución humana y nos crearon. Esa es la teoría. Esa es la teoría, por lo tanto, los alienígenas ancestrales son los dioses de la antigüedad que intervinieron en la historia y nos formaron a nosotros para trabajar para ellos. Ahora, veamos, y aquí estamos viendo a la diosa Inanna o este alienígena ancestral, que es muy importante poder detenernos en ella. Pero son como cuerpos humanos. Efectivamente, entre las particularidades, y aquí está el punto. Ahora, si nos fijamos bien, veamos bien a Inanna. Inanna es una de estas diosas de la antigüedad, particularmente de la región de Sumeria. Es el arquetipo de la diosa madre de la antigüedad. Fijémonos bien, tiene una fisonomía humana, porque estos alienígenas ancestrales son parecidos a los humanos. Mira, comparten los mismos defectos y las mismas virtudes de los humanos. Pero fijémonos también en este caso, porque las piernas de Inanna, los pies de Inanna, son pies de un ave. Un ave, y también tiene alas. Fijémonos bien, entonces son una mezcla de dioses zoomórficos. Se le atribuía la capacidad de volar, quizás. Por supuesto que sí, y esto es relevante porque a partir de esta figura, Inanna, protectora de la ciudad de Uruk, Sumeria, estamos hablando de 3.750 años antes de Cristo, inspiró también todo lo que fue el mito posterior de Afrodita en Grecia. Es decir, toda la Afrodita griega parte de Inanna. Alienígena ancestral, el que estamos viendo, o dioses de la antigüedad. Lo particular de todo esto es que según todas las crónicas, uno cuando habla de dioses, no está hablando de un ser etéreo, no está hablando de un ser inmaterial, sino que estamos hablando de figuras de carne y hueso, y que está reflejado en este relieve. Los pies los pueden congelar y poner... Ahí está, mira. Ahí está. El plasma. En el plasma lo pueden poner. Ahí está, ahí está. ¿Y por qué los búhos? Mira que extraño esto, doctor. Tiene que ver un búho. Tiene unos dos búhos. Dos búhos, unos lobitos, parece. Sí. Un búho. Efectivamente. Y tres dedos. Efectivamente. Por lo tanto, son dioses que se combinan en su genética, son dioses verdaderamente zoomórficos, o que combinan al hombre con ciertos animales. Doctor Fay, ¿dónde está esta imagen? O sea, en Sumeria la encontraron, pero ¿en qué? ¿Dibujada en qué? Está en un relieve, en una muralla. En una muralla. Efectivamente. Estos son los recuerdos que quedan de Inanna. Ahora, si uno se da cuenta, también tiene en sus manos una especie de nudos que simbolizan, por cierto, la fertilidad y la abundancia. Inanna, en este sentido, tiene una historia fantástica, porque, bueno, hay muchos pasajes que hablan de la historia de este verdadero alienígena ancestral. Entre las tantas cosas, uno puede... ¿Tienen las manos? Perdón, quiero interrumpir, pero ¿qué tienen las manos? ¿A dónde? ¿En qué parte? Tiene una especie de nudos. ¿Cómo que están... Ah, no, pero está como enganchado en un palo. Como que la amarraron. Como que la amarraron. En un palo. O closificado. Esos nudos, bueno, esos nudos o, bueno, objetos o símbolos representan la abundancia y también la fertilidad. Es la diosa, por cierto, del amor, pero también la diosa de la guerra en todo el antiguo... el antiguo... bueno, Sumeria. ¿Y quién hace esto? ¿Quién hace este dibujo, esta...? Esto quedó... estamos hablando, mira, de la ciudad de Uruk, particularmente el periodo de Uruk en la antigua Mesopotamia data del 3.750 a.C. al 3.100 a.C. Ahora, ese periodo de Uruk es quizá en la historia de la humanidad el periodo más creativo que ha vivido todos los humanos, quizá con excepción del siglo XIX y el siglo XX, donde hay mucha creatividad, pero es en ese periodo de Uruk, con la presencia de estos dioses, donde, por ejemplo, se inventa el arado, se inventa la rueda y, por cierto, surge la escritura. Estamos hablando de qué zona geográfica en la actualidad... Actual Irak. Actual Irak, perfecto. Actual Irak. Ahora... Que parece ser cuna de muchas civilizaciones. Por supuesto que sí. Ahora, uno tiene que decir, según las tablillas sumerias, y me permito señalarlo con claridad para que los amigos en casa... ¿Cuáles eran las características de estos alienígenas ancestrales o dioses? Y uno tiene que señalarlo con claridad. Estos dioses compartían la apariencia, las cualidades, las faltas y las pasiones de los seres humanos. Es decir, no eran perfectos. No eran perfectos. Nuestras propias debilidades. Así mismo. Pero estaban dotados de una extraordinaria fuerza y unos poderes sobrenaturales. Y disfrutaban de la inmortalidad. Inmortalidad que realmente para los humanos eran inmortales. Claro. Para ellos los dioses también mueren, pero en eones de tiempos. Entonces, también, otro detalle. ¿Eones? Son grandes mediciones del tiempo. Son, pensemos, nosotros vivimos con suerte. Y a veces millones de años. Porque las escalas temporales en el universo donde habitan los dioses... Son escalomanas. Claro. Son escalomanas. Efectivamente. Ahora, entre las particularidades de estos dioses de la antigüedad, dicen, además, emanaba de ellos un esplendor, un nimbo de luz que aterrorizaba al hombre y que le infundía el respeto y le inspiraba este indecible sentimiento de contacto con lo divino en el que reside la esencia de toda religión. Por lo tanto, cuando uno lee las tablillas sumerias, porque aquí estamos hablando, estoy sacando las tablillas sumerias antiguas, uno tiene que decir lo siguiente, en palabras bastante sencillas. Estos alienígenas ancestrales, en primer lugar, parecidos a los humanos, en sus virtudes, en sus vicios. Ojo, que algunos eran zoomórficos, es decir, eran mitad hombres, mitad animales también. O con partes de animales. O con partes de animales, como veíamos a Inanna, y la estamos viendo. Pero al mismo tiempo, tenían una fuerza enorme, poderes sobrenaturales, en ocasiones eran gigantes verdaderamente en comparación con los humanos y gozaban de la inmortalidad. Y al mismo tiempo, en palabras bastante sencillas, como decía, la característica quizá más importante para el humano es que de su cuerpo se emitía un nimbo de luz, un resplandor de luz que atemorizaba al hombre y que le infundía esa sensación necesaria para todo lo que fue la religión posterior. Y por lo tanto eran superiores. Totalmente superiores. Y había que rendirle culto. Por supuesto que sí. O sea, generaban en el humano inseguridad, desconocimiento, eso te genera preocupación y el temor. Y miedo. Te hace creer muchas cosas. Claro. Y miedo. Entonces, cuando uno habla, mira, y aquí está el punto, mira, es tremendamente relevante señalar que estos dioses no es como los dioses o el dios actual del monoteísmo que está suspendido en los cielos y que uno como que se comunica espiritualmente. Y que lo ve en el más desvalido, el que está en problemas, ¿no es verdad? Estos dioses de la antigüedad, tú los podías ver. Habitaban, por cierto, los Sigurat, o las pirámides de Mesopotamia. Por lo tanto, ellos regían la tierra. Y según todo lo que vamos a ir viendo, y esto también es tremendamente significativo, estamos hablando de un periodo de la historia prehumano. En la tierra, en este periodo, no habían humanos, como lo señalan varios pasajes. Es decir, no habían, simplemente... ¿Y animales habían? Animales habían. Me permito leer una pequeña tablilla también, dice. En aquellos remotos días, solo los dioses habitaban Nipur, que es una ciudad también de Mesopotamia. Y el hombre no había sido creado. Por lo tanto, en la tierra, solamente habían dioses. ¿Qué estaban haciendo esos dioses? Estaban fundiendo metales. ¿Metales para qué? ¿Para qué? Bueno, para sus nades espaciales, para sus discos volantes, porque esos son sus barcos celestes, que están escritos. Entonces, uno no puede decir... Cuando uno se remonta a todas las antiguas tradiciones, es como que uno no puede decir que este periodo de los dioses no existió. De hecho, hay una obra de un gran autor que se llama Manetón Egipcio. Y se dice que antes de la unificación del Alto y del Bajo Egipto, sobre la tierra hubo dinastías de 13.000 años de antigüedad, prehumanas, donde gobernaban los dioses. ¿Quiénes eran estos dioses? Inanna. Inanna era buena o mala. En aquel entonces, ningún dios era puramente bueno y puramente malo. Por ejemplo, Inanna. Sí. Inanna, lo que pasa es que... Es muy buena la pregunta, porque este concepto del bueno y malo es solamente cuando aparece el monoteísmo. Claro. Pero nosotros estamos hablando ahora de un politeísmo. Y en los politeísmos no vas a encontrar el dios absoluto de la maldad... Ni el más bueno. Ni el más bueno. Por ejemplo, Inanna, como te decía, era también diosa del amor, pero también diosa de la guerra. E incluso en un pasaje, Inanna. Esto es relevante para ir conociendo cómo eran estos dioses. Porque ella baja, según los relatos, siendo diosa del amor, siendo diosa del cielo en ese sentido, la madre por el arquetipo de la diosa madre por antonomasia, ella también desea ir a los infiernos y baja a los infiernos. Y ahí se relata lo siguiente. Nadie puede surgir indemne del imperio de las sombras. Si Inanna quiere surgir del imperio de las sombras, que deje un representante. ¿Qué es lo que sucede? Ella baja al imperio de las sombras y al regresar le dicen esto. Tiene que dejar a un representante porque aquí no se las va a llevar así gratis. Y en consecuencia, ella cuando sale de la tierra, esto es importante para darnos cuenta cómo se van forjando al menos estos relatos. Los demonios pequeños, los demonios grandes, no se apartaban de ella. El que iba delante de ella llevaba en su mano un cetro, aunque fuese vizir, entre otras tantas cosas. Cuando ella sale, su... Mira, lo que hace ella, en palabras bastante sencillas, comienza a buscar a qué representante dárselo a los infiernos. Y se encuentra, y no encuentra, viaja ciudad por ciudad encontrando uno, no encuentra ninguno, hasta que llega donde está su esposo Tamuz, que era otro dios. ¿Ah, tenía un esposo? Por supuesto. Pero estos alienígenas ancestrales son como los humanos. Nos crearon a nosotros como lo vamos a ver, con las cualidades y con los vicios. Por lo tanto, nosotros somos un reflejo de ellos. Pero no somos inmortales, no tenemos grandes poderes sobrenaturales, no tenemos un gran nimbo de luz aparente, salvo para los budistas. ¿Y en qué momento se pierden esas características capacidades extraordinarias? El humano, según esto, no fue... Nunca tuvo esa capacidad. Nunca tuvo, sino que fue creado para trabajar para los dioses. Así es el tema. ¿Tenemos que son esclavos? Sí, esclavos. De todo lo que... Esto es muy relevante porque las tradiciones señalan que en la Tierra, 13.000 años antes de Cristo, habitaban estos dioses y entre las cosas que hacían, forjaban metales. El oro, el hierro divino, quizá el aluminio también. O sea, la Tierra era una maestranza, el planeta Tierra era una maestranza, una fábrica. Tú lo dijiste, ¿ya? ¿Para qué? Bueno, para todo lo que ellos necesitaban, los metales en el universo mismo, para sus barcos volantes, para sus discos voladores, como está señalado, porque todos estos seres bajaron del cielo en discos volantes o en barcos volantes, que uno lo puede atribuir a todo lo que son los ovnis o naves extraterrestres, ¿ya? Eso al menos lo que señalan los textos. Y después, surgió aquí en la Tierra un gran conflicto divino. Es decir, algunos dioses, porque uno tiene que decir la jerarquía divina es muy variada. En el antiguo panteón politeísta están los grandes dioses superiores, An, Enlil y Enki, que es una trinidad cósmica. Después vienen una serie de otros dioses menores del firmamento y hay otros incluso aún menores. Bueno, los dioses más pequeños en este sentido estaban aquí trabajando los metales y en consecuencia se revelaron según las tradiciones y hubo una gran guerra de dioses aquí en la Tierra. Unos no querían trabajar, no querían seguir haciendo este trabajo de obrero y otros lo obligaban a hacerlo. Entonces hubo una gran rebelión de dioses. Y producto de esta rebelión de dioses se va finalmente a llegar a un acuerdo de crear a la humanidad. Y esto es muy importante porque ¿para qué se crea la humanidad, Pamela? No sé, doctor. Se crea la humanidad para hacer el trabajo de los dioses. ¿Y cómo se crea la humanidad según las tablillas sumerias? ¿Cómo? Se toma a un dios de estos dioses que se revelaron que se llamaba al menos en una de las tablillas se llama el dios Kingu. Kingu comandó la rebelión contra los dioses superiores que lo hacían trabajar a los inferiores forjando materiales y minerales y otras tantas cosas. Y Kingu fue tomado preso prisionero ¿Por? Por los dioses mayores ¿Ya? Particularmente por Marduk y entre bueno y por una por otros tantos dioses. ¿Qué es lo que sucedió? Y aquí está el punto deciden crear a los humanos. ¿Cómo crean a los humanos? En palabras bastante sencillas les voy a leer esta tablilla de tres mil setecientos años unos tres mil años antes de Cristo y dice haré un haz de sangre una osamenta y alzaré un ser humano cuyo nombre será hombre. Quiero crear a este ser humano a este hombre para que encargado del servicio de los dioses estos puedan estar en paz. Para que los dioses estén en paz. Claro. Para que se termine a la rebelión. Efectivamente. Entonces primer elemento cuando uno observa esto el humano es una mezcla entre una osamenta es decir entre un homo que estaba evolucionando y la sangre divina del dios en este caso Kingu hay otros pasajes que hablan de otras combinaciones también pero siempre está está el elemento y aquí está quizá el núcleo de toda la teoría de los alienígenas ancestrales o teoría intervencionista de la historia que te señala que en realidad estos dioses que bajaron del cielo intervinieron la evolución humana y crearon al humano con una sangre divina nos vamos a separar brevemente y seguimos aquí en la mañana con este interesante relato del doctor Fáil alienígenas ancestrales